¿Qué tal amigos? Buenas tardes, pues hoy estamos aquí en La Cañada Híjoles, aquí sufriendo con el tiempo, con las lluvias Aquí batallando con este logazal Vamos a tomar más fuerzas, a ver, a ver qué rollo Esto pasa Ya pasamos ya, andamos en La Cañada amigos, en La Cañada Ya saben, Mezcal Salteco, como siempre, presente en varios lugares En diferentes puntos de nuestro bello estado de Oaxaca Miren nada más dónde estamos amigos Vamos a ir a dejar unos pedidos Para unos clientes que vienen de la Ciudad de México Son aquí de este pueblo que se llama TJP Y este Vamos a A dejarles Cremas de Mezcal, curados y ámforas de Mezcal Que se van a llevar para la Ciudad de México Pero pues aquí andamos sufriendo amigos Aquí venimos batallando con La lluvia Con el lodo Está muy delicado amigos, está muy peligroso esto Mucha, mucha, mucha precaución amigos Ya saben, Mezcal Salteco Somos productores de Mezcal 100% artesanal de Sola de Vega, Oaxaca Producimos variedad de Mezcales silvestres Cremas, más de 30 sabores en cremas de Mezcal Y curados De Mezcal A base de pura pulpa natural 100% Colaborados con frutas de temporada Miren, miren, me seco esta Esta postal Está Mezcal Está Mezcalero el día amigos Ya son a las 6 de la tarde Miren Donde andamos Disfrutando de este Rico clima Y batallando un poco con Con el Lodo a sal Ya que andamos amigos Bien contentos Ya saben Muchísimo gusto Entregando Mezcal 100% artesanal En esta ocasión Pues nuestros Clientes nos Visitan desde la Ciudad de México Nada más que tienen Familiales acá Pues me pidieron el favor que Les trajera Hasta acá su Mezcalito Y pues Aquí venimos amigos Ya estamos a punto de llegar Ya estamos Próximo a llegar Saludos y bendiciones amigos Y ya saben Mezcal artesanal 100% Grave Mezcal Solteco Somos productores Te manejamos a mejor precio Y calidad Enviamos a toda la República Mexicana Por Castores Tres Guerras Y a los Estados Unidos Por Por FedEx O esta feta Gracias por su preferencia amigos Gracias por sus recomendaciones Gracias por Seguirnos en las redes sociales Por seguirnos en Facebook Tik Tok Instagram Youtube Gracias amigos Ya estamos llegando aquí A este Maravilloso pueblo de Santa María Tejotepec Aquí en la Cañada de Oaxaca Venga más amigos Ya casi Ya casi Unos días más Y están los Los elotes Ahí está la lloviznita Y la llovizna Miren Que tal Saludos y bendiciones También les quiero Recordar amigos Que esto Aquí en este pueblo Se acostumbra Aquí las personas Se dedican a la Producción de Pulque Y aguamiel Estos son los magueyes De pulque Ahí está Es una de las actividades Que muchos pobladores Aquí se Se dedican Acá amigos Cuando quieran Un rico pulque O aguamiel 100% De agave Pueden venir aquí A esta población Santa María Tejotepec Gracias amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!